hola a todos bueno yo os traigo un vídeo un poquito diferente vale está relacionado con lo que más me apasiona que es la costura y dentro la costura ahora pues sabéis que estoy con el punto de cruz ahí a tope pero sin olvidarme de la costura vale que es con lo que empecé yo más así en serio bueno pues cuando nos dedicamos a hacer cositas de costura nos sobran un montón un montón un montón de trozos de tela y yo pues prácticamente siempre las tiraba vale y mi madre empezó una vez a darme restos de telas porque ella claro se hace vestidos faldas tal entonces le sobran trocitos y empezó yo con eso empecé a hacer monederos empecé a hacer cositas y luego me di cuenta de que incluso trozos pequeños que no daban para un monedero esto no te da por un monedero pero que cortaditos o en tiras o en cuadrados y unidos unos a otros te puedes hacer el trozo que tú realmente necesites y eso es lo que yo empecé a hacer entonces yo guardo todos los trozos que me van sobrando estas son de navidad de cuando he hecho las bolas de adornos para para el árbol y entonces yo voy guardando todos los trocitos y cuando quiero hacer algún proyecto de aprovechamiento pues vengo a la caja y voy cogiendo que me valen los trocitos que tengo aquí bien que con los trocitos uniéndolos a otros hago el trozo que quiero pues ya está y os voy a enseñar unas cuantas ideas que he hecho yo tanto con trocitos pequeños como con aprovechamiento uniendo unos con otros vale y a ver si o si en algún momento os gusta algo mucho y queréis que os diga cómo lo he hecho pues yo os lo digo vale bueno pues vamos a empezar con que no me lo he traído que me trae un montón de cosas aquí pero creo que justo eso que os quería enseñar se me ha quedado en el camino ahora vuelvo bueno pues mirar uniendo cuadritos veis que son diferentes telas pues yo me hice esto lo llevo en el bolso pues llevo eso es con las cosas así de que más bueno no voy a enseñar lo que llevo da igual es el perfumador este me cogí pues algo de para el dolor de cabeza para los labios y lo llevo en el bolso igual se puede hacer de esta medida se puede hacer más pequeño y llevar los cascos del móvil yo que sé cualquier otra cosa entonces este fijaos que trocitos de 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 tela más chiquititos y están unidos unos a otros tengo la tela que no la encuentro la estado buscando en otro que me quiero hacer va en tonos blancos y negros pero este es un neceser básico que no tiene nada y con restos de tela mirar lo que podemos hacer mira en la otra que hice con aprovechamiento fue estos que tengo un trozo de tela para hacerme otro neceser de estos así en blanco y negro pero no lo encuentro bueno pues esto igual a este le puse una cremallera y aquí pues podemos guardar pues tipo monedero o yo que sé para los cables un cargador el cargador viene aquí muy bien para las pinzas yo antes lo usaba mucho para las pinzas estas que usamos para el password se meten ahí todas y esto es un proyecto súper sencillo esto se lo he hecho con las puntadas de la máquina esto que lleva de adornito ahí ves la puntada de la máquina este tutorial lo hay en muchos sitios pero fijaros que mi máquina tiene como un programa donde vienen varios proyectos y uno de los proyectos es un un alfiletero creo que este es del programa de la máquina y esto es un monedero y viene y te va diciendo los pasos a seguir las costuras que puedes usar y tal pues esto veis son trocitos son cuadritos que con este hice también este es que también lleva a la puntada puntadas esas especiales ahí y este va relleno en vez de llevar cremallera como lleva este va rellenito y es un alfiletero veis éste son estos tres que os enseño son con trocitos muy muy pequeños que no sirven para nada los he hecho cuadritos mirad yo tengo aquí una caja que aparte de tener un montón de botones pues guardo trocitos ya cortados a la a una medida de cuadro los voy guardando aquí ahora porque no tengo tiempo pero bueno esto es una tarea que de vez en cuando digo voy a poner a cortar cuadritos y cuadritos y esto es bueno yo que sé es muy pequeño pero yo no lo tiro porque vale para ponérselo de tope a una cremallera para yo que sé no sé yo no lo tiro se unen unos a otros yo de momento no lo tiro ya os digo y aquí igual tengo mis cuadritos vale los tengo ya esto ya sí que son con unas medidas concretas y ahora con trocitos pequeños pues mirad yo le tenía hecho a la máquina la anterior un alfiletero que iba aquí salía una tira de aquí otra y va hecho como un lado una lazada a la parte de la máquina pero qué pasa con la máquina que tengo nueva como tiene un lector una pantalla muy grande aquí pues si yo le ponía esto no se veía entonces en la parte de abajo le coloque un velcro de pegar a la máquina puse otro aquí entonces yo esto lo tengo pegadito a la máquina si encuentro fotos de cómo lo tengo os la o vale y es con un trozo bastante está bien bastante pequeño y es que no tiene nada es coser rellenar terminar de coser a punta de escondida y ya tenemos otro alfiletero luego este que bueno ya está muy usadillo es con una lata de atún en conserva y esto está pegado es una una bola grande a la que le he puesto hay un botón vale se le cosen con hebras se hacen los gajitos con hebras de de hilo estas de punto de cruz de bordar y se pega se rellena y un poquito con guata y ya está esto va pegadito la lata va cubierta con esta tela y mirar qué mono otro alfiletero luego en verano que vamos todas con coleta pues estos le hice a mi hija un vestido de estos que se hacen como tipo funda de almohada que son súper sencillitos le hice varios y el único coletero que he encontrado es este porque mi hija ahora se ha ido a la playa con mis padres y se los he echado pero bueno mirar con igual que la tela con la tela que vosotros queráis con un trocito de goma pues un coletero lo hacéis a la medida a mí este me da bueno a este a mi hija le da dos vueltas pues ya tenéis con aprovechamientos un coletero otro pues con un trocito muy pequeño una es un rectángulo una pieza cita por ejemplo la que os he enseñado los rectangulitos esos pueden servir para esto y pues con una pinza de éstas se puede pegar a otro tipo de horquilla y ya tenéis pues una horquillita qué más pues mirar estos esta y esta son para llevar los productos de higiene íntima en el bolso este se le hice para para mis niñas les hice uno cada una me le he puesto un snap bueno se lo hice hace por lo menos tres o cuatro años un es nada tres añitos así si un es nada de corazón y nada ahí se meten los productos de por dentro lleva esta otra telita y hasta esta es una tela que cogí en creativa es de las borjus y esta me la hice para mí son fresas pues esta cintita también un corazón de snap y lo mismo otra telita así por dentro mona y ya tenemos pues para llevar los hay más grandes que llevan como aquí apartados para los para los hay tampones pero en casa no no usamos tampas y si los usa si algún momento alguna mi hija sobre todo mayor quiere que yo creo que no porque ahora usamos la copa menstrual lo metería aquí pero vamos que así va tan tan protegido dentro del bolso y si te quieres cambiar pues nadie tiene que saber lo que llevas en la mano que vale para eso para cualquier otra cosa porque por ejemplo hice esta más chiquitita digo bueno pues para cuando llevamos salva slid o algo que no quieres llevar que es más chiquitito mirar qué diferencia es bastante más pequeñito y bueno pues para llevar los salva slid o cualquier otra cosa que te apetezca llevar en el bolso estos son súper sencillos de hacer no tienen nada nada va con otro forrito por dentro no lleva cremallero o sea que no se le ven las costuras ni nada están tapaditas y otro monedito y luego estas hice un montón el año pasado para regalar y bueno estas ya al final me sobraron son como fundas para son fundas para las gafas trocitos pequeños de tela bueno aquí le he puesto hecho a mano una etiqueta esta es otra aquí puse una puntada que son barquitos como dice buen viaje y tal pues igual unas fundas está así en plan más romántico hecho con amor y otra diferente para que veáis la de infinidad de cosas que se pueden hacer con trocitos pequeños de tela luego aquí tengo un proyecto que no lo dejé a medias me faltaba solo ponerle él un bies alrededor vale es lo único y es por ejemplo para tipo las personas pues cuando trabajas en una guardería o en una clínica o algo pues esto va enganchado al bolsillo vale es dijéramos como que una de las partes va metida dentro del bolsillo y la otra colgando vale y aquí pues puedes llevar pues eso una tarjetita que necesites unos bolígrafos vale para las personas que trabajamos con un baby puesto con una bata se mete se pone por aquí y es súper práctico la verdad pero me faltaba se lo hice para para mi cuñada pero al final lo tengo que terminar ya os digo que lo único que me queda que le voy a poner un bies que ya lo tengo hecho que por cierto el bies también lo hago yo si queréis también una ocasión os digo el método que yo uso es un método de aprovechamiento total no con no llegar y cortar al bies no por medio de un cuadrado hacer bien si es un método de aprovechamiento total y ya os digo pues aquí dice varios apartados y sólo le falta el 10 de alrededor es otra y esta que yo no sé si la habéis visto alguna vez es un estuche que yo me he hecho para la oposición lleva su cremallera bicolor por dentro va de moradito y y la verdad que llevo usándolo pues un año está nuevo y pues para ahora esta época para hacer en veranito para los niños cuando empiecen el cole se le puede hacer de lo que más le guste de dinosaurios dinosaurios de princesas de princesas de lo que queráis y tienen un estuche personalizado vale bueno pues estas son las ideas que yo os propongo pues para aprovechar nuestros restos de telitas hay muchas otras más de hecho tengo un montón más pero que no no las encuentro no sé dónde están porque hice monederos de boquilla he hecho como 50 o 60 pondré fotos por aquí porque yo no sé la cantidad de monederos que he podido hacer y un montón de cosas más pero que no que no las he encontrado vale otro día os enseñaré mis muñequitas o sea mis muñequitas tejidas vale tejidas no perdón cosidas de son tildas vale os enseñaré que he hecho algunos animalitos algunas tildas pues otro día os hago un vídeo y os enseño las las muñequitas que les he hecho yo a mis hijas ya mis sobres y tal vale bueno espero que os sirva ahí adiós adiós besitos que cosáis mucho